A nosotros el deporte es alegría, el deporte es cambio, el deporte es juventud, el deporte es oportunidad y por eso hemos trabajado tanto con el deporte y junto a los deportistas y las deportistas. Por eso hemos soñado tan alto para llegar cada vez más lejos. Hace unos pocos años era difícil imaginarnos aquí, pero ahora no solamente somos sede este año de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mary Player, sino el próximo año somos sede de los Juegos Suramericanos de Player. Y ahora, después de haber realizado los Juegos Bolivarianos en 2017, que fue un gran sueño que tuvimos cuando estuve y estuvimos en la Alcaldía de Santa Marta, estamos aspirando a nuestra mayor apuesta deportiva en toda la historia de Santa Marta y el Magdalena, en toda la historia desde siempre para nosotros y es realizar los primeros Juegos Panamericanos Junior o de la Juventud. Estamos a poco de lograrlo, estamos trabajando arduamente por eso. Y tenemos un gran sueño, además, que estos Juegos dejen un extraordinario legado de escenarios deportivos, que nos preparen incluso, si ganamos esos Juegos, para ser sede de los Juegos Panamericanos de Mayores. Solo en Colombia lo fue una ciudad en toda la historia de esos Juegos. Ahora hay una segunda ciudad que está pendiente de organizarlos y nosotros estaríamos junto a ellos. Es soñar muy grande, volar muy alto, para ir cada vez más lejos. El deporte nos une. El deporte, sin duda alguna, rompe todos los paradigmas. Bueno, mucha alegría porque son cerca de 1.200 deportistas en 13 deportes. De 28 municipios, de 30 que tiene el municipio. Y después de 15 años que nos hacían Juegos Deportivos Departamentales, pero esto hay que decirlo que son los que tienen más deporte. De manera que son los primeros en su modalidad. Mucha esperanza que estos Juegos se consoliden, se enraíces. Entonces, el próximo año vamos a hacerlo y esperemos quien asuma la decisión en adelante, pues le dé continuidad porque esto se vuelve un factor de integración de los municipios. ¿Verdad? Los alcaldes y sus oficinas de deporte hacen unos esfuerzos. Y hay que buscar también que estos espacios, estos juegos, devuelvan el lugar de visibilidad, visibilización de ese esfuerzo de deportistas y administraciones municipales. Nosotros vamos a apoyar las escuelas populares del deporte, que así como lo hicimos en Santa Marta, echarán raíces en los municipios. De manera que ahí también tendremos un semillero interesante. Hemos convertido el deporte en un factor de cambio, ¿cierto? En un factor de integración, en un factor de esperanza. Y confiamos que estos juegos se conviertan en parte de nuestro legado de cambio, para que el deporte sea un factor de alegría. ¿Cuál fue el deporte? Bueno mira, cuando yo fui rector, creamos cupos especiales en todas las carreras. Dos equipos por carrera para los deportistas de alto rendimiento. Es decir, los mejores deportistas de los colegios, entraban compitiendo solo entre ellos por dos becas en cada carrera. Eso fue un incentivo muy importante. Permitió que la universidad se fortaleciera a los equipos y tuviese la universidad muchos campeones en algún deporte. Esto es importante como incentivo. Así aspiramos que se conviertan estos juegos. El factor también de incentivo y una simbiosis, educación con deporte, deporte con educación. Porque finalmente son las dos herramientas más poderosas para darle esperanza junto a la cultura a nuestros juegos. Por eso en el discurso les decía, es que no solamente es buen limpio, ¿cierto? Sino que aprovechen esto como un espacio de encuentro, de construir relaciones, ¿verdad? Lazo de amistad y especialmente también de disfrutar de la capital del departamento. Esa es la primera vez que llegan aquí, también que tienen este tipo de salarios. Y confiamos que todo esto continúa, por supuesto, a crear, desde el deporte, esperanza, movilidad social, poesión social. Bueno, oportunidad para nuestros jóvenes, que es lo que finalmente sus familias y todos nosotros queremos.